Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todo te reías Hoy que estás acabado me alegro que ahora sufrás La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado Fallaste, no vuelvas a apostar ¡Azoga! 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 ¡Azoga!